Y gracias por continuar en un nuevo segmento, un segmento dulce y delicioso. Tengo a mi lado a María del Rocío. Hola María del Rocío, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantada de tenerla por acá a usted y a esta delicia. Los agradecidos somos nosotros, le dan una oportunidad tan especial. Bien. Muchísimas gracias. ¿Estás aquí para hacer listas? Claro que sí, María del Rocío, cuénteme, ¿cómo surge la idea de Soft & Sweet? Bueno, la idea surgió como ya materializar lo que me transmitió mi madre, que era una excelente pastelera y por herencia familiar, ¿verdad? Porque mi abuelito era cónsul de Francia y Costa Rica y se casó con mi abuelito y de ahí viene la parte francesa de la creación y de la pastelería, ¿verdad? O sea, está en la sangre. Está en la sangre. Exactamente. Entonces, hace más años, le voy a contar un poquito de la historia. Ya quise materializar todo lo que me dio por mi mamá, ¿verdad? Y ya ingresé a una escuela aquí en Costa Rica. Estudié, soy máster en decoración y soy chocolatina. Entonces, nuestra pastelería es una pastelería gourmet y todo lo que nosotros hacemos es de nuestra creación, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama Soft & Sweet Regalitos que es crear mini case de diferentes sabores. Tenemos una gran variedad de sabores y hacer ese regalo especial para esa persona especial, digamos, para un día de cumpleaños, un aniversario. ¿Ustedes hacen la entrega? Nosotros hacemos el envío y la persona nada más se encarga de llamarnos, escoger el tipo de mini case que quiere o los que quiere, ¿verdad? Y nosotros lo llevamos hasta la oficina, hasta la puerta de la casa, la persona que quiera festejar ese día, ¿verdad? Perfecto, porque hay muchísimos tamaños, sabores. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos en esta mesa brevemente como los cupcakes? ¿Sabores y demás? Sí, en sabores de coffee tenemos el verde verde, tenemos vainilla y tenemos chocolate. ¡Qué delicia! Después aquí está otro programa que tenemos que es Soft & Sweet Bodes, donde nos especializamos en queques de bodas totalmente diferentes a lo que hay en el mercado, todo en nuestra creación y después esas son las diferentes cajitas en que nosotros hacemos los envíos y la persona nos puede pedir así, quiero con un arroz, quiero con un lazo o quiero nada más con el sticker de feliz cumpleaños. Ok, perfecto. Está totalmente personalizado para lo que la persona guste. Sí. Excelente, perfecto. Y cuéntame un poquito, el tema de pandemia, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo logró mantenerse? Porque esa parte es muy importante como emprendimiento. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, le voy a contar que nosotros iniciamos el emprendimiento hace nueve años online y seguimos online. Entonces, con la pandemia, le voy a contar que no nos afectó. No, qué vacilón, ¿verdad? Sí, no nos afectó porque ya teníamos nuestros clientes desde hace tantos años, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo mucha restricción para salir por número de plato. Ajá, ajá. Para eso tenemos nuestra mensajería. Entonces, los pedidos que nos hacían los clientes, no podíamos salir, pero los mandábamos con los mensajeros. Ok. Entonces, digamos, el año pasado para el Día del Pan, que estábamos en plena pandemia, sin vacunas y todo eso, ¿verdad? Entonces, no nos afectó porque sacamos un menú muy especial y la gente le gustó mucho. Y tuvo mucha aceptación y nosotros seguimos vendiendo, seguimos vendiendo, ¿verdad? A pesar de que estaba la pandemia, no había vacunas, no había tanta restricción. Y gracias a Dios que nos ha ido muy bien. Muy bien. Eso está excelente porque anteriormente estábamos conversando un poquito que usted, su profesión es enfermera. Yo soy doctora en enfermería, lo he ejercido durante muchísimos años y, este, fui jefe del servicio de esterilización. Entonces, por mi conocimiento, por mi formación, el cliente tiene ese plus, ¿verdad? De que yo, este, todo lo que son las medidas sanitarias, ¿verdad? Todo lo que es asepse, se cumple en cada uno de los productos. Cada producto. Al 100%. Es un conocimiento, pues, organizado, único y con la seguridad, ¿verdad? Que se cumplen todas las medidas sanitarias, no solo del Ministerio de Salud, sino de mi profesión. De su conocimiento. Y con todo lo que es la esterilización, ¿verdad? Entonces, eso me ha ayudado más a que la gente sienta más confianza. Y, estábamos también viendo que en la página, cuando ya los quequitos se ven partidos, deliciosos, tienen varias capas y demás. Cuéntenos todo ese proceso del sabor, de esa diferenciación. Sí, lo que nosotros hemos querido llegar al mercado es presentar cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, digamos, un queque de varias capas, entonces, según el gusto del cliente, ¿verdad? Entonces, le podemos poner un queque de vainilla, queque de red verde, queque de chocolate. Y tenemos una infinidad de rellenos muy, muy deliciosos. Por ejemplo, el queque que hicimos para el noveno aniversario, era un queque que llevaba hummus de fresa, llevaba flan de caramelo, ¿verdad? Y arriba estaba relleno con ganache de chocolate, ¿verdad? Entonces, a la hora de que se parte el queque, entonces, que la gente se sorprende, ¿verdad? Porque son una diferente... Colores y capas, claro. Y ya cuando la gente lo prueba, queda muy contenta y muy satisfecha. Sí, sí, me imagino. Sí, con solo ver estas delicias, uno se antoja muchísimo. Y yo a usted lo invito y le invito a que visite las redes de Doña Rocío de sweetandsoft.cr, ¿verdad? Softandsweet.cr en Instagram, ¿verdad? Y, este, entonces, nos da su número de teléfono para ver que el contacto que la persona lo pueda tener. Sí, con muchísimo gusto nos atendemos en nuestro número 8579-8540. Ahí nos pueden llamar a cotizar, a hacer todo tipo de preguntas. Y con mucho gusto, es más que nada como WhatsApp, ¿verdad? Ajá. Entonces, nos contactan y por WhatsApp les contestamos. También las llamadas, ¿verdad? Porque el contacto con las personas es muy importante, ¿verdad? Reciben de los dos, eso es muy importante. Sí, porque muchas veces los WhatsApp son como muy cortitos el mensaje y yo quiero saber más de lo que el cliente desea para complacerlo. Entonces, yo le digo, ¿la puedo llamar? O ella me dice, ¿la puedo llamar? Le encanta, llámame, ¿verdad? Y conversamos, así. Es más fácil la comunicación. Eso es súper importante. Por ejemplo, estábamos también conversando este postrecito, Selva Negra. Este lo sacamos ahora para nuestro aniversario número 9, que es el queque Selva Negra. Selva Negra es un queque que se creó en Alemania, en la Selva Negra, y es un queque, que es un queque chocolate con muchas cerezas, porque en ese lugar de Alemania se produce, se cultiva la cereza. La cereza. Entonces, en lugar de comprar, sí, ¿verdad? Sí, Selva Negra. Tiene la porción. La porción, ¿verdad? Que por el sabor. Hay gente que me pregunta, ¿cuántas personas pueden comer? Bueno, debido a la preparación y al gusto de cada capa, de ahí se puede comer dos personas, o tres personas, o cuatro personas, ese pedacito que uno dice, uy, qué rico, algo dulce. Algo dulce probar. Pueden comer. Ok. Excelentísimo. ¿Algún otro mensaje, por ejemplo, para Navidad? ¿Tenemos algún paquete especial o tienen pensado alguna dinámica? Nosotros en Navidad siempre sacamos nuestros productos originales, ¿verdad? Qué delicia, ya me puedo imaginar. Hacemos queque navideño, hacemos las galletas, hacemos queque, o sea, queque decorado con un tema navideño, ¿verdad? No solamente el queque navideño. Y los decoramos de manera muy diferente a como todo el mundo lo decora. Entonces, para Navidad también vamos a sacar unas cajitas especiales para completar a nuestros gentes siempre. Opciones diferentes. Eso está excelente porque para finalizar también estábamos comentando que los productos son de primera, ¿cierto? Sí. Nuestra materia prima es de primera calidad, ¿verdad? Yo tengo esa tradición, ¿verdad? De que vi a mi mamá siempre comprar los mejores productos y es que en realidad cuando uno quiere hacer algo diferente tiene que ofrecer cosas de buena calidad. Claro. Entonces, utilizamos los mejores productos, ya sean nacionales o extranjeros, ¿verdad? Para ofrecerle al cliente un producto de calidad y que se acuerde de nosotros. Cuando está comiendo ese pedacito de que, o ese porciente de que, pero esto está bien rico. ¿Dónde? A de Soft and Sweet. Ajá, softandsweet.cr. Así lo pueden encontrar en Instagram. María del Rocío, un placer de verdad. Está riquísimo todo y se ve fenomenal. El placer y el agradecimiento es de parte de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, hacia ustedes que nos han hecho la invitación. Ha sido un ratito muy agradable poder compartir con ustedes y con el público lo que nosotros hacemos con tanto amor y dedicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y continuamos en un ratito. ¡Gracias!